Inflación, inflación y más inflación. En los últimos meses hemos visto cómo el dólar ha llegado a los 5 mil pesos colombianos. Por supuesto, el alza de los precios nos afecta a todos nosotros y no excluye lo que son tiquetes, viajes, intercambios, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que hoy te quiero contar cómo yo, María Camila Malagón, ahorro en dólares estando aquí en Colombia. Así que no siendo más, bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar con este video me gustaría hacer un par de aclaraciones. La primera es que este video no es patrocinado y la segunda es que no se debe tomar como un asesoramiento en términos de inversiones. Simplemente va a ser una charla entre amigos de cómo una viajera, una emprendedora está ahorrando en dólares viviendo en Colombia. Entonces ya, teniendo en cuenta esas dos cositas, iniciemos. En uno de mis videos pasados les contaba que uno de los consejos que me hubiese gustado recibir antes de los 20 era empezar a ahorrar en dólares. Así que desde el año pasado empecé a cultivar este hábito. Y para ello tuve que hacer una pequeña investigación sobre cómo empezar. Una de las opciones que identifiqué fue abrir una cuenta de ahorro en dólares en un banco colombiano. En este caso, Banco Colombia habilitó esta opción hacia noviembre del 2021 en donde se pueden hacer pagos, transferencias, donde se puede ahorrar. Sin embargo, hay algunas condiciones que me parecen un poco difíciles de cumplir o por lo menos para mí. Por ejemplo, si quisiera abrir esta cuenta, debo depositar 5 mil dólares, lo que significa unos 25 millones de pesos colombianos. Y digo, ok, listo, se consiguen, no hay problema. Pero la cuestión es que se debe mantener un saldo mensual de 5 mil dólares. Y yo por lo menos todavía no llego ahí. Yo espero en algún momento de mi vida llegar a tener ese saldo, pero por el momento, para mí, inalcanzable. Otra de las opciones que encontré fue la casa de cambio. La vieja confiable. Así que lo que hice fue preguntarle a las personas de mi círculo de confianza qué casa de cambio me podrían recomendar. Tengo dos cosas importantes que decir. La primera es que una de las ventajas es que no cobran comisión como si lo haría un banco. Y lo segundo es que tengas un poco de cuidado o más bien, sí, precaución sobre el lugar donde eliges para guardar tus ahorros. Porque creo que esta sí es una de las desventajas. Y es que cualquier cosa puede pasar y ese dinero pues se podría perder, así sea, no sé, un incendio, un robo, lo que sea. Y a raíz de esta desventaja fue que encontré la opción que actualmente estoy utilizando para ahorrar en dólares. Hay otras dos formas que también encontré para ahorrar en dólares. Yo no las uso, no las he probado, pero creo que las puedo mencionar en este video por si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo. Y si lo hacen, por favor cuéntenme en los comentarios cómo les va. La primera es ir a Estados Unidos y abrir una cuenta personalmente allá. Y la segunda es abrir una cuenta de inversión a través de un broker en Estados Unidos. Lo que les digo, yo no he intentado nada de esto, pero si alguno de pronto le interesa puede profundizar en ese tema. Ahora sí, y que suenen los tambores porque les voy a contar cuál es mi secreto. No me tiras qué secreto, ni que yo cuartos. Les voy a contar cómo ahorro en dólares y se llama Litio. Litio es una aplicación que te permite crear una cuenta en dólares digitales. Es decir, puedes ahorrar, comprar, vender los dólares que tú tienes. Se hace a través de recargas. Sinceramente, la aplicación me parece súper fácil de utilizar. Lo primero que haces es descargarla. Luego de ello, se hace una corroboración de los datos que ingresaste. Y luego ya puedes empezar a hacer las recargas a través de la compra de dólares. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ellos tienen habilitado la opción de PSE, tarjeta de crédito o cuenta de ahorros. Sinceramente, a mí se me hace un poco similar a Neki. Es muy intuitiva y ha sido la solución para todos mis problemas de comprar dólares. Mentiras. Pero sí, me ha parecido excelente la forma en la que puedo ahorrar. Es muy, muy sencillo. Se los recomiendo del ahorro que ustedes... De ese monto de dinero que ustedes sacan mensualmente para ahorrar. Simplemente transfíranlo a su cuenta y ya tienen los dólares ahorrados y se salvan un poco de la devaluación del peso colombiano. Y no me meto en criptomonedas, pero para mí creo que es la mejor opción en este momento para ahorrar. Bueno, mis queridos viajeros de todo el mundo, esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchísimas gracias por ver este video. Como siempre, los invito a darle like, a compartirlo, a suscribirse al canal. Una forma muy linda de ayudarme, de apoyarme en lo que estoy haciendo. Y nada, nos vemos la otra semana con nuevo contenido. Un besito. Bye, bye.